Y aquí tienes otra de las super unidades que solamente Magic Auto Corp de Tepo 11 se esmera en conseguir en nítidas condiciones para ti. Aquí tienes una Hyundai Accent Wagon año 2012, escuchaste bien, Hyundai Accent Wagon año 2012 con toda su garantía de fábrica y en óptimas condiciones. Si buscas una unidad tope de línea con garantía total de fábrica, sport y familiar a su vez, ya la encontró para ti en nítidas condiciones. Magic Auto Corp de Tepo 11, observa bien este video y no la pierdas porque la unidad está preciosa. Observa su pintura champán o pewter en nítidas condiciones, observa sus focos de niebla, observa su frente super deportivo y elegante a su vez. Observa sus aros de aluminio, esta unidad te trae cristales eléctricos, seguros eléctricos, por supuesto aire acondicionado y garantía total de fábrica. Observa la parte posterior, super preciosa, super elegante y deportiva a su vez. Observa sus aros de aluminio, sus frenos de discos, observa sus frenos, observa sus gomas y observa por debajo en impecables condiciones. Observa esa pintura metálica, observa los brillos que se le ven brutales. Oiga, la Huawei está preciosa y en ella se va a economizar un capital versus comprar la nueva. Observa el área frontal, sus discos, sus gomas y la suspensión en nítidas condiciones. Cómo te garantiza Magic Auto y cómo te enseña todos los detalles Magic Auto Corp. Ahora quiero que te deleites, que te sorprendas con el interior que está espectacular. Observa sus paneles en nítidas condiciones. Observa sus cristales eléctricos, seguros eléctricos, retrovisores eléctricos. Observa la tapicería en doble tono. La sentadera puede subir y bajarla. Observa sus butacas, alfombras originales. Observa el descansador de esos transmisión automática. Pero puede girarla como estándar en ShipTronic. Observa el auxiliar para el iPod o para el USB. Sistema de Bluetooth y sistema Premium de sonido. Observa la butaca del pasajero. Los paneles, las alfombras, el dash, controles de radio en el guía, Bluetooth, voice command, controles de radio. Oiga, aquí lo tiene todo guía cubierto en piel. Este es un modelo súper equipado. Quiero que veas el área de pasajeros. Lo amplio que es entrar al área de pasajeros. Observa la tapicería y observa el megaespacio de piernas que cuenta esta Hyundai Accent Station Wagon año 2012. Con garantía total de fábrica. Observa el megaespacio de carga y puedes echar los asientos hacia el frente. Y tienes cargo cover para que no vean lo que lleves en el área de carga. Te quiero recordar que Magic Auto Corp acepta tu trading con o sin deuda. Que contamos con financiamiento a través de todos los bancos. Y que trabajamos con todas las compañías de seguros. Donde podemos cotizarte la póliza más económica con mayor cubierta. Para que el pago de este Super Hyundai Accent Hatchback año 2012. Se acomode en tu presupuesto. Tiene un motor 4 cilindros. Mega eficiente, mega económico con su nueva gasolina. Súper fuerte. Y oiga, aquí se va a economizar un capital versus comprar la nueva. Esto no le envidia nada. Una unidad nueva. Y con la certificación de los técnicos de Magic Auto. La unidad está en impecables condiciones. Dime que no está preciosa. Esta Hyundai Accent Wagon año 2012. Con garantía total de fábrica. Que solamente se esmera en conseguir. En nítidas condiciones para ti. Magic Auto Corp. Desde Ponce. Y recuerda. Solo en Magic.